Me encanta. ¡Venga, maestro! ¡Venga! Un aplauso a estos hermosos, preciosos. ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Venga! ¡Venga, maestro! 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 Y mirá que tengo límites. ¿Puedes por favor? ¡Que nadie te quede esa modera! ¡Venga! Esperanto no debes estar, por favor! ¡Vibe la boca y escucha! ¡Aarón, bailaría! ¡Y μ 부�arshan gurí! ¡Aarón, bailaría! …Y yo necesito, Que ayer memar leo iré y escuche! ¡Hoy, que su edad! ¡Hoy, que su edad! Es que más no puedo, no es bueno, no veo, te quiero, ya más soledad Yo espero, yo gusto, yo quiero, amor en tu boca Si en el mundo anda que esté y que esté, una desastre que esté, que va, ay, ay, ay Nuestra soledad no me enloquece, nuestra soledad no me enloquece Me llame, me baña, me duele, me daña, me llene de paz Me frema, me rupe, me hunters, me llene de paz Mi aceite que que van, me invítame para la luna, salida inmediatamente en esta soledad, debe enloquecer hasta esta soledad, no se quede despejará Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Sisana Sabalena! ¡Selena! ¡Sisana Sabalena! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!